¡Buenas gente! Hoy volvemos a Circle Empires, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Ahí está. Tenemos otro círculo completo. Y poco a poco. Ah, pero espera, que esto ni me he fijado en el número de círculos que nos íbamos a encontrar. Esto está tirado, hombre. Lo que sí, vamos a intentar montar algún banco más. Sobre todo aquí en la esquina, que son las zonas que van a estar más protegidas. Ahí estamos. Y ya prácticamente, yo creo que con Trasgos vamos a ir bastante bien. Lo que, si tal, igual deberíamos mejorar son las criaturas. Porque yo entiendo que estos tíos... Entiendo que estos tíos no son considerados infantería. Yo he estado mejorando infantería. Porque en mi cabeza la idea era atacar con guardias y caballeros. Pero al final me he decantado por los goblins. Pero si no les mejoro la agresividad, estamos en la misma. A ver, a ver si se nota esa agresividad. Muchachos. A cañón. Y estamos sufriendo un ataque. Sí, estamos sufriendo un ataque. Vamos a colocar Trasgos aquí para que intenten repeler lo que ahí nos encontramos. Madre mía, pero esta gente se ha decidido a atacar todo. Sí, definitivamente se han decidido a atacar todo. Que protejan el círculo. Vale, metemos aquí a todo el personal. Y... Casi nos vamos a encargar de los zombies antes. Creo que van a ser un rival más fácil, digamos. Y mientras ya nos acercamos nosotros por aquí. A las que se vayan encargando. Yo voy a reforzar a los de aquí. De hecho, aquí tienen vidas extra. Y aquí se están portando. Las cosas como son. Aquí se me está portando la gente. Ahí está. Esto capturado. Y estos van a esperar aquí. Nuestro objetivo... Ah, no. No son nuestro objetivo. Vaya, pues. Vamos a salir de este círculo cuanto antes. Antes de que esos dragones decidan... ...que podrían hacer algo aquí. Vale, tenemos aquí... Efectivamente. Más historias. Y ahora sí. Cargamos hacia aquí. Desde dos lados. Y que tengan suerte. No veo dónde me están atacando. Ah, vale. Ahora sí que lo veo. Bueno, nos vamos a encargar de estos. Y luego de estos. Y ahora juntamos fuerzas. Y vamos a barrer. Lo que nos queda por aquí. De hecho, deberíamos empezar a colocar bancos ya. Aquí. 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 Y también trabajadores. Bueno. Si tenemos comida para ellos, claro. Que eso ya es otra historia. Vamos a colocar calabazas en algún círculo. Sobre todo en estés. Ya veréis qué rápido empezamos ahora a ganar comida. Creo que aquí faltaba uno. Aquí tenemos otros cinco. Aquí tenemos otros cinco. Otros cinco. Bueno, y los que nos quedan por ahí, ¿no? Vamos a dejar que se gane un poco más de comida. Y nosotros seguimos por aquí. No me hace mucha gracia andar cerca de los dragones. Porque estos tíos en cualquier momento nos hacen... Nos destruyen directamente. Entonces nos vamos a retirar. Vamos a dejar a los dragones a lo suyo. Y nosotros seguimos a lo nuestro. Yo diría de subir... Directamente y olvidarnos del tema. Ya los dejamos para el final. Aquí se están partiendo la cara. Pero no va con nosotros el asunto. Solamente había tres, por lo que sea. Muy bien. Vamos allá. ¿Y quién nos ataca? Vale, los dragones. Que ataquen. Que ataquen. Que vayan destrozando por ahí. Vamos a dejarlos que vayan a lo suyo. Nosotros a lo nuestro. Y... Esto igual nos destruye... Podría destrozarnos a todo el ejército. Perfectamente, de hecho. Vamos a aumentar la agresividad. Cruzar los dedos. Ah, mira que... Vale. Aquí es el... Retiramos a los doctores. Y retiramos a... No me había fijado. Es el que tenemos que cazar. Bueno, pero igual ahora ya está muy cabreado. Nosotros nos retiramos. Nos retiramos. A ver si se olvida de nosotros. Y nos encargamos del resto de círculos. Vale, la hemos liado un poquito, ¿eh? Por despistarme. Es que me quiero hacer con todo el mapa antes. Si el tío no destruye todos mis territorios, me refiero. Vamos a acabar con el resto de círculos que nos quedan. Vale, ahí estamos. No, no. Todos por aquí, por favor. Grupo 2. Y grupo 1. De hecho, vamos directamente a por estos. A por los ballesteros. Vale, los dragones nos van a ablandar un poquito el camino. Vale, los dragones nos han ablandado un poquito el camino. Y nosotros vamos a ablandar a los dragones. Ah, que por ahí no podemos, vale. Vamos a barrer para arriba. Nos vamos a cargar los círculos de arriba. No sé dónde está el... Ah, vale, anda por ahí destrozando mis propiedades. Pues lo mantenemos vigilado. Vale. Juntamos aquí al personal. Tenemos ya la agresividad de los goblins al máximo. De hecho, vamos a reforzar todavía más a esta gente. Y vamos a por estos cabrones de aquí. Cuidado que con la tontería se está ventilando todos mis círculos. Qué poca bromita con esto. Y cuidado que todavía quedan los dragones. O sea, ríete tú de este cabronazo. Vamos a ir a por su círculo ahora que él está ocupado. Te digo más. Ahí está. Que tenga... Que tenga cosas que hacer. Que no se me aburra. Que tenga cosas que hacer que no se me aburra ese hombre. Vale, vamos allá. A ver si podemos cargarnos todo esto. Vale, hemos podido. La mayor parte supongo que la palmará. Vamos a montar bancos también. Deberíamos encargarnos de esos monstruos antes de que se vuelva el peligro todavía más jodido. Y deberíamos colocar calabazas. Ahí, a cañón. ¿Dónde había dejado a este tío? Ahí. De acuerdo. Vamos a tirar de caballeros, por ejemplo. Que están bastante mejorados. Y que quizás puedan hacer algo contra esos cabrones. De hecho, vamos a atacar desde dos zonas distintas. Ahí. Ahora que están despistados con los caballeros. Vamos a mejorar un poquito a esta gente. Y oye, no nos ha salido tan mal al final. Vamos a poner todavía más caballeros. Será por caballeros. Y vamos a por esos dragones. Que son los que nos están dando problemas realmente. Hostia. Ya tienen... No tienen poco. Igual deberíamos acabar con estos primero. Pero seamos listos. Seamos listos y ataquemos desde aquí. Que igual incluso podemos triunfar aquí. Y liársela. A ver si no nos la lían ellos a nosotros al final. Vamos a intentar hacerle la 3-14. Joder. Ya tienen otros 5 dragones. Todos para adentro. Vale. Tenemos que acabar con estos cabrones. Y tenemos que hacerlo rápido. Antes de que se decidan a generar más dragones y atacar más círculos. Porque de 5 dragones que no hemos querido atacar al principio. Ahora tenemos 15. Más los 5 que nos hemos cargado antes. 20. Vamos a recuperar rápido a nuestros muchachos. Y ya este es el único círculo desde el que los podríamos pillar desprevenidos. Entre comillas. Vale. Ahí está. Los caballeros se han comido la primera oleada. De llamaradas. Ahí está. De aquí ya no salen más. De este círculo ya no salen más dragones. Ahora solo hay que cargarse a los que quedan por ahí. Y asunto resuelto. De hecho vamos a empezar. A poner por ahí más caballeros. Para apoyar nuestros ataques. Nos tenemos bajo control. Entre comillas. Ahora ya es personal. Vale. Cuando se muevan. Cuando entren al círculo vamos a por ellos. Venga. Venga. Mira que chulos. Mira que chulos van. Vamos allá. Ahí está. Ya metemos aquí a los magos. Los curanderos. Para que nos curen rápido a esta gente. No quiero a nadie morir quemado. No quiero ver a nadie morir quemado. Vale. De aquí. Han mejorado a esta gente. Todos al círculo. Incluido el grupo 9. Que había creado expresamente para esta pequeña venganza. Y luego ya solo nos falta ir a por nuestro. Realmente el objetivo. Que podríamos habernos. Nos lo podríamos haber cargado al principio. Sí. Pero me gusta despejar todo el mapa. Tenemos ahí un grupete bastante potente de caballeros. Y los que faltan. Y los que faltan. Sí. Se quedan quietos. Ahí. Todos para adentro. Ahora que los curanderos hagan su magia. Lo cual además les da nivel. Con lo cual están ganando experiencia. Y de aquí nos vamos a por nuestro objetivo. Que está ahí todo cabreado. Y eso que no ha visto que su base ha sido destruida completamente. Espérate que acabamos antes. Vamos a atacarle desde dos lados distintos. Y unos cuantos caballeros más que atacarán desde aquí. Todo el mundo aquí. Digamos que una horda de caballeros. Acabó con él. Enormi el gigante ha muerto. Di que sí. Lo más tocho al que nos hemos enfrentado. Un caballero de nivel 24. Vemos aquí las estadísticas. Por si os interesan. Nos saltamos esto. Y vamos a ir directamente a ver a quién hemos desbloqueado. Uber el unicornio. Continuamos con los cultivadores de la naturaleza. Del DLC Apex Monsters. La mayor protección del bosque. Los mejores amigos de la naturaleza. Tus círculos obtienen dos torres venenosas y tres árboles. Y nos vamos a enfrentar a Uber el unicornio. También del DLC Apex Monsters. El mejor de los unicornios. Muy valiente en su afán de alcanzar la grandeza. Su mirada furiosa se cruzará con la tuya mientras la sangre brota de su cuerno majestuoso. No sabía que brotase sangre de esos cuernos, pero vale. Habrá 49 círculos. O sea que vamos a un mapa grande. Y a ver qué tenemos. Veo aquí una mezclilla bastante... Meh. Trabajadores Calabaza. Trabajadores Namtar. Sacerdotisas Sirena. Nigromantes Calabaza. Dragones Rojos. Druidas. Dragones Blancos. Unicornios. Hombres Rana. Ranas Venenosas Gigantes. Y Rocas Iracundas. Que por cierto... No llegamos a probar las Rocas Iracundas. Muy mal por mi parte. Muy, muy mal por mi parte. Pero a ver con qué cojones podemos salir de aquí. ¿Por qué con Nigromantes? Ah, bueno. Podríamos. Podríamos convertir calabazas en guerreros calabaza con este tío. 300 de madera y 300 de comida. Y nos saldría a unos 200 de madera por guerrero. Me parece un poco caro. 750 de comida por guerrero también es bastante carete. Y es que realmente tampoco tenemos nada. No sé cómo serán más adelante. Pero es que ahora mismo no tenemos nada. Vamos a ahorrar para el banco. Que parece que los guerreros Rana nos piden oro. Y quizás por ahí podamos ir tirando. Es que de momento... Bastante mal, diría yo. Hombre Rana. 150 de madera y 25 de oro. Y será de lo más baratillo que hay. A no ser que empecemos con Rocas Iracundas. Podrían funcionar, sobre todo con estos zombies de aquí. Y de paso las probamos. Que todavía no hemos probado esta... Madre mía, iban rodando. ¿Y cuánto hacen de daño estos tíos? 20 de daño. 100% de resistencia a empujón y a fuego. O sea, que son inmunes al fuego. Oye. Estos contra dragones... Podrían estar interesantes. O sea, podríamos haber utilizado dragones... En la anterior batalla. Y quizás no nos habrían dado tantos problemas esos dragones. Vale, tenemos entonces ahí a 5 tíos. De momento vamos a tirar con trabajadores calabaza normales. Ya más adelante, cuando tengamos círculos seguros, entre comillas... Ya nos encargaremos de... De darles más historias, ¿no? ¿Se regeneran la vida o algo? O no les han hecho absolutamente nada de daño. Lo cual me extrañaría, por cierto. Vale, a ver. Cuatro rocas iracundas. No sé por quién ir primero, pero vamos a probar por estos. Y tampoco sé cómo serán contra edificios. Vamos a intentar retirar a este. No parece que se... Ah, sí, sí, sí. El cabrón se regenera. Muy poco a poco. Pero oye, menos da una piedra. Mira por dónde tenemos trasgos. Y también setas curativas. Que casi me gustan más, ¿no? No, los trasgos. Soy un gran fan. Sobre todo cuando las unidades no me convencen. Que no digo que sean malas unidades. Digo que donde haya un grupete de trasgos para ir empezando. Que ahora podemos hacer unas cuantas unidades de trasgos. Y quizás es porque se me dan... Mi estilo de juego. Me funciona mejor con estos. O no sé. Pero casi prefiero empezar con estos tíos. Que con cualquier otra cosa de la que veo en esta facción. Aparte de que son adorables. Mirad estos pequeños diablillos. Un pincho y un escudo. Y pa'lante. Bueno, pues otro círculo que cae. Deberíamos empezar a dirigirnos hacia la esquina. Y empezar a defender desde ahí. Pero de momento nos vamos a conformar con lo que vayamos capturando poco a poco. Ahí vamos. Estos tíos quedan aquí. Defendiendo el centro. Y un par de bancos. Para ir sacando también algo de oro. Vamos a reforzar todavía más a nuestros trasgos. Ahí estamos. Creo que tenemos más oportunidades en tierra que en el agua. Para ir hacia la esquina. Para ir hacia la esquina. Ahí estamos. Bien. Otros cinco trabajadores. Y vamos ya por este círculo. Sin pensárnoslo. Luego nos reforzamos el ejército. Y vamos a por el de la esquina. Ahí está. Ahí está. Vamos pillando de hecho ya. ¿Dónde teníamos? Bueno, creo que... Exacto. Habíamos capturado aquí otro. Entonces ya nos reforzamos aquí a saco. Ahí. A todo lo que se pueda. Fijaos que rápido hemos convertido un pequeño ejército en una armada bastante potente. También debo decir que las torres venenosas ayudan bastante. Sí, que ataquen lo que quieran. Vamos a asegurar la esquina y a partir de ahí vamos avanzando. Vale, de aquí nos vamos aquí. Y ahora sí. Pues vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.